Yo sé que el a ti no te da Lo que tú buscas y recurres a mí Pero cuando no me encuentras, baby Cuando piensas en mí se toca Yeah, porque yo soy quien la provoca Si, humosex, soy whisky a la roca El a ti no te da na' Nunca te dejamos va Cuando piensas en mí se toca Yeah, porque yo soy quien la provoca Si, humosex, soy whisky a la roca El a ti no te da na' Nunca te dejamos va Llámame si quieres se va Se va, se va Se va Tiene el culo de Vale y Genaro Na' vi bifina, viste todo caro Le gustan mis canciones, no las damaro Cuchillos, zapatos, doros, son los aros De los negocios los separo Si se tocan pensando en mí lo declaro A ti te dejan con las ganas A ti te dejan con las ganas y ya no puedes más Y quieres por las noches tú conmigo chingar Y me llamas al celular Y me dices que te vaya a buscar Baby, dile a tu novio Que fue ese hombre que te hizo mujer Que te supo con placer Baby, baby Recuerda la suerte al hotel Cuando lo hicimos los dos Y en el oído tú me decías Hacerme lo rico, mi amor Con tu cuerpo bañeo, Nutella Toda la noche entera Ay, cuando piensa en mí se toca Yeah, porque yo soy quien la provoca Si, humo, sexo y whisky a la roca El latino te da na' Nunca te dejamos guau Oye, se juntaron hasta dos mentes Majestic, J-Dem J-Dem, la melodía, Majestic Urban Music, Chile, los chilenos que estamos rompiendo la emisora Cuando piensa en mí se toca Yeah, porque yo soy quien la provoca Si, humo, sexo y whisky a la roca El latino te da na', nunca te deja mojar Oye, se juntaron hasta dos ¡Suscríbete al canal!